El Ministerio de Educación de la Nación respaldó la validez de los títulos que otorga la Facultad de Artes de la UNT a sus egresados de la Carrera de Artes Plásticas. De esta manera, la Nación autorizó a la UNT a presentar los diplomas y certificados analíticos finales pertenecientes al título de Licenciado o Licenciada en Artes Plásticas, consolidando las gestiones administrativas que lleva adelante esa unidad académica que ya ha logrado también el reconocimiento de dos nuevas carreras, Profesor o Profesora Universitaria en Teatro y Ciclo de Complementación Curricular.